Yo cuando escucho la palabra cáncer, realmente no escuché esa palabra, escuché te mueres, pero tal y como lo escuché, lo transformé en tengo que hacer algo, o sea, no quiero morirme, quiero seguir viviendo y voy a hacer lo que haga falta para seguir adelante. Pues conocí el Reto Pelayo Vida por una participante del primer Reto Pelayo en 2015 y ella me habló de estas expediciones, de estos retos y pensé que era una muy bonita manera de cerrar una etapa. Ana la he visto fenomenal, o sea, tiene una preparación física muy buena, es una chica muy acostumbrada a hacer ejercicio físico, acostumbrada a hacer traís de montaña, una preparación física de entrenado entre 12 y 14 horas semanales de deporte de alta intensidad. La ecografía es, no hay cardiopatía estructural, tiene un corazón de tamaño normal, contrae normal, válvulas normales y la prueba de esfuerzo he hecho una excelente prueba de esfuerzo, alta carga. El día que lo pase mal, o que se me apaguen esas luces, como pasa en la enfermedad, me van a venir a la cabeza mis hijos, porque ya me pasó durante la enfermedad, los hijos fueron un poco el motivo por el que seguir luchando, el pensar en no dejarles sin madre. Y en este caso, el acabar el Reto Pelayo Vida en Patagonia será pensando en ellos y creo que también pensando en esas mujeres y esos hombres que están pasando o que han pasado un cáncer. Ella se tiene que acordar de lo que ha pasado y esto es la mayor ayuda que ella tiene. Ella puede, o sea, mentalmente yo estoy convencida que lo va a hacer fenomenal.